¿Es cierto, son ciertas esas tres entregas a usted? Son absolutamente falsas y tengo que verlas como la expresión de una situación de delirio. Es algo absolutamente surrealista el conjunto de las afirmaciones que usted acaba de hacer ahora aquí, atribuyéndolas eso sí al señor Bárcenas. Insisto, absolutamente falso. Es un delirio y empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo. ¿Usted fue a algún sastre en el sentido de que no pagó sus trajes, por decirlo así como afirma el señor Bárcenas? Llevo, he estado, porque ahora he abandonado, como sabe, la vida política activa, prácticamente 40 años en la política. No me he dedicado a la política para que me paguen un traje o para que me paguen un abrigo. Para eso me podría dedicar a otras cosas diferentes. Es, una vez más, absolutamente falso.